y mira las cabras montesas que te hablaba el otro día estamos en la naturaleza los que sobran son los ciclistas realmente ya les explicaba que también toda esta zona del turmalete es zona de pastoreo fíjate qué tontería que ha provocado ahí un poquito de tensión en el pelotón afortunadamente sin caídas las motos que acaban sido las primeras si las motos quería bloquear las la salida pero nada al final el corredor y han pasado lo más rápido que han podido